Muchas gracias y buenas noches. Alarmante. Alarmante son las 1,154 adolescentes que han salido embarazadas en las encuelas públicas en lo que va de año escolar, según anunció el Ministerio de Educación. Para ponerlos en contexto de estas niñas, 112 han sido víctimas de violación, 28 de ellas han sido fruto de incestos. Pero además, hay 3,414 alumnos que están en uniones tempranas. También en el estudio se ha determinado que 3,105 ya son madres y 1,150 ya son padres. Esta investigación paseó sin pena y sin gloria por los medios de comunicación, sin que se haya dado la importancia que ameritaba, pues una sola adolescente embarazada ya es una muestra de un abuso sistemático y peor aún si a sus menos de 18 años han sido víctimas de incestos y violación. Lo vemos como números fríos, pero estamos hablando de casi 9,000 estudiantes de básica que ya son padres o viven en unión libre. Todo esto ocurre sin que el gobierno dominicano esté haciendo los esfuerzos suficientes por sacar a nuestro país de entre los tres primeros lugares de embarazo de adolescencia a nivel de Latinoamérica. Y en nuestro país aún se discute si la educación sexual debe o no llevarse a las escuelas. ¿Dónde están los grupos que se oponen a que en las escuelas se aplique esto de la educación sexual a nuestras niñas y niños? El uso de preservativo, por ejemplo, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo a temprana edad. ¿Dónde están los que se oponen al uso del condón? ¿Están estas personas dispuestas a apadrinar a estas niñas que hoy seguro ya fueron apartadas de las escuelas y están marginadas en los espacios laborales y seguramente sean madres solteras? Quizás esta no es la primera vez que el Ministerio de Educación hace este tipo de investigaciones, pero sí es la primera vez que los hace público y los plantea de manera preocupante. Por lo que realmente felicito la iniciativa y además espero que pronto sea anunciado un plan de acción para disminuir dichas estadísticas. Soy Ángeli Moreno y usted tiene la palabra.